Es una tarde de capricho en soledad Que yo te llamo, tú decides contestar Poco has tardado en olvidar lo que te he dicho Tus amigos de verdad Y aquella niña con la que salí a sal Está perdiendo las tuercas al bailar Rompiendo sus seis cuerdas al cantar Atando su cordura al andar Por el camino de la prisa al entonar Todas las notas que improvisan Sin pensar que ni la radio sintoniza este canal De una canción sin alinear Y qué desastres son las despedidas Que acaban en besos de amante a escondidas Y es que se consume como una colía Cuando solo queda la humilde ceniza Que la seca y la sobe de mentira Según más partes siempre suicidas Siempre hay un cobarde disfrazado de arpino Que al otro amará sin piedad ni medida Que es una tarde de domingo en tempestad Y no te escribo porque sé que otra lo hará Que son las siete y de camino el fin está Si no has enloquecido ya Que aquella niña que a tus mil demonios sale Hoy en día con su espada fue a matar Prendida espera frente a tu portal Atando su cordura al andar Por el camino de la prisa al entonar Tú ves las notas que improvisas sin pensar Que ni la radio sintoniza este canal De una canción sin alinear Y qué desastres son las despedidas Que acaban en besos de amante a escondidas Y es que se consume como una colía Cuando solo queda la humilde ceniza Que las recaídas son de mentira Según más partes siempre suicidas Siempre hay un cobarde disfrazado de arpino Que al otro amará sin piedad ni medida Qué desastres son las despedidas Que acaban en rejas de comisaría Y es que se confunden dos almas perdidas Cuando solo queda una noche furtiva Que las recaídas son de mentira Según más partes siempre suicidas Quizás soy cobarde aunque no te lo diga Y en forma de verso quizás te lo escriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!